Viernes 11 de marzo de 2016, Corona Night Club presenta a los reyes de la música campirana, dueto Los Armadillos. En futuro USA, 2016, alternando, regresa de su exitosa gira por México. Además, escandalosos de Oaxaca y DJ Luis. Informes al teléfono, 732-249-0599, boletos celulares de costumbre, dueto Los Armadillos, damas gratis hasta las 10 de la noche. Te esperamos, no te lo pierdas.